Bueno, ahora sí, le damos formalmente la bienvenida y le agradecemos la espera. Mucha gente se está incorporando a este Zoom de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se va a presentar la plataforma digital de cerdos, RosPork. Por más de 130 años, la Bolsa de Comercio ha estado promoviendo y sosteniendo la creación de mercados transparentes con precios de referencia de fácil acceso en el sector de agro, en el sector ganadero, en el sector de la negociación de contratos derivados y de valores. En este momento y en esta oportunidad es la tarde de incorporar otro mercado más, es el mercado totalmente digital de comercialización de cerdos entre empresas, contribuyendo de esta manera a la Bolsa de Comercio a la innovación y desarrollo de la cadena de valor por Sina. Con una aplicación que vamos a conocer a lo largo de esta tarde, de muy fácil acceso, la Bolsa de Comercio promueve el encuentro de la oferta y de la demanda para la formación de precios de referencia transparentes y de fácil acceso. Vamos a nombrar ahora a las autoridades presentes que van a formar parte del panel de presentación. En primer lugar, y como anfitriones, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Daniel Nassini, su vicepresidente, el doctor Hugo Grassi. Y como autoridades gubernamentales, saludamos y agradecemos su participación al gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Omar Perotti, al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el señor Luis Basterra, al intendente municipal de la ciudad de Rosario, el doctor Pablo Hapkin, y al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, el señor Daniel Costamaña. Antes de dar paso a la presentación de las autoridades y a los discursos que ellos nos van a dirigir, queremos agradecer, y en nombre de la Bolsa de Comercio, a las asociaciones con quienes hemos interactuado en este exitoso proceso. Estas son la Asociación Argentina de Productores Porcinos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas, la Unión de la Industria Cárnica Argentina, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados, y el Centro de Informaciones y Actividades Porcinas. Ahora sí, y a continuación, le voy a pedir la palabra al presidente de la institución, al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, señor Daniel Nassimi, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. En primer término, quiero agradecer la presencia virtual del gobernador de la provincia de Santa Fe, del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del intendente municipal de Rosario, y del ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Quienes hoy tenemos la responsabilidad de dirigir esta bolsa, hemos tenido que enfrentar situaciones pocos comunes. Apenas asumida la conducción, se conoció la situación de estrés financiero de Vicentín, que aún hoy sigue impactando fuertemente en la producción y la cadena de comercialización. A lo que luego se le sumó la declaración de pandemia y posterior aislamiento. A pesar de ello, seguimos adelante con los objetivos y planes que nos habíamos trazado, manteniendo vivos los principios que inspiraron la creación de la Bolsa de Comercio. Entre ellos, su vocación para adaptarse a las nuevas realidades y avances tecnológicos, respetando la institucionalidad e impulsando el desarrollo sostenido de nuevos mercados transparentes y representativos. Actualmente, sus mercados activos de producto y capitales son el mercado físico de granos, el Magmarrofex, el mercado argentino de valores y el Rosgan. Este último mercado, puesto en funcionamiento hace 12 años, pasará a ser el penúltimo a partir de hoy, con el lanzamiento de Rospoc, el mercado de negociación porcino que estamos presentando. El sector porcino argentino posee condiciones naturales óptimas para crecer y satisfacer los mercados más exigentes del mundo. Refuerza a este horizonte la opinión de destacados analistas internacionales del sector cárnico, quienes sostienen que en el futuro próximo sólo podrán competir como productores de proteína animal a aquellos países capaces de autoabastecerse de granos y con reservas de agua potable suficientes entre los cuales se encuentra nuestro país. Esto nos llevó, como institución, a pensar de qué forma podíamos contribuir proactivamente para el desarrollo de esa actividad. Y la respuesta fue a través de la creación de un mercado institucionalizado donde la oferta y la demanda transparentan un precio de referencia que varía permanentemente según las condiciones y factores que influyen en la producción y el consumo. Ese precio es el indicador que facilita y orienta la toma de decisiones por parte de toda la cadena. Para diseñar y estructurar Rospoc hemos trabajado durante más de dos años invirtiendo más de 5.000 horas de tecnología y el soporte de un equipo interdisciplinario integrado por más de 10 personas. La Bolsa contó además con el apoyo de los productores de cerdo, la industria frigorífica y por supuesto con la inteligencia y dedicación de técnicos y especialistas. A ellos le estamos muy agradecidos. El objetivo de impulsar y promover soluciones innovadoras abarca distintos aspectos de la economía nacional instando formas de colaboración para el desarrollo de nuevos proyectos. Un claro ejemplo de esto es la plataforma Moving, una solución pensada para facilitar la logística en el comercio de granos y que juntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hemos adaptado para dar respuestas a las necesidades y posibles problemas que se le presenten a los transportistas en el marco del COVID-19. También nos preocupa los graves problemas que ocasiona la pandemia mundial y que impacta en los elementos más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso, desde la Bolsa estamos colaborando con la campaña Contagiemos Solidaridad con el Banco de Alimentos Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad Rosario y más de un centenar de organizaciones no gubernamentales para conseguir y distribuir alimentos alrededor de 300.000 personas. No duden ustedes que seguiremos avanzando, investigando impulsando la innovación que crece de manera exponencial, apoyando así a los emprendedores y acercando la academia, la ciencia y la tecnología a la economía real. Nada de esto podría ser posible si no contáramos en la Bolsa con las capacidades necesarias y un equipo de conducción amplio y proactivo. Precisamente formando parte de ese equipo, uno de quienes imaginó e incitó a la creación de Rosport fue Hugo Grassi a quien le estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Daniel, muy amable por tus palabras y justamente es el turno del doctor Hugo Grassi, Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos va a dirigir unas palabras. Hugo, por favor, está aquí en el estudio de BSR News. Buenas tardes, señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, señor Intendente de la Ciudad Rosario, señor Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe y a todos los que nos acompañan en este evento. Como Vicepresidente primero de la Bolsa, tengo el enorme agrado de dirigirme a ustedes para comentarles las características principales del mercado digital porcino que hoy estamos lanzando. Rosport es una plataforma electrónica de negociación B2E, es decir, negocios entre empresas, que va a permitir dar soporte a las transacciones de compra y venta de ganado porcino en pie. Desde un primer momento que surgió la idea, contamos con el total apoyo de nuestra mesa ejecutiva y el actual presidente Daniel Nassini y rápidamente comenzamos a trabajar con la premisa que debíamos replicar los usos y costumbres de este mercado para que nuestra herramienta se incorpore de manera natural a todos los participantes. Fue entonces que conformamos el primer equipo de trabajo junto a Javier Servio, Julio Calzada, Karina Frattini, luego se sumaron Diego Beruega, Damien Cabrer, Darío Violato y otros colaboradores de nuestra casa. No solo buscamos aportar innovación tecnológica al canal comercial, sino también trazabilidad de las operaciones, liquidez y profesionalismo dentro de un marco institucional y transparente. Los participantes de este mercado como operadores comerciales serán como compradores los establecimientos de faena habilitados oficialmente y como vendedores los productores de cerdo habilitados por Senasa que cumplan con determinadas especificaciones establecidas por el mercado. Además, la plataforma contempla la figura de intermediarios y consignatarios. La bolsa de comercio de Rosario será quien tendrá a cargo la administración de dicho mercado. Rosport busca que los operadores puedan canalizar en una sola plataforma sus operaciones comerciales en formato digital, trazable, ágil y seguro. Cada empresa podrá decidir si sus ofertas serán abiertas o dirigidas, especificando qué parámetros de la misma estará sujeta a negociación, sea precio, kilo, calidad, semana, etc. brinda además herramientas de seguridad de cobro permitiendo así multiplicar y potenciar las nuevas relaciones comerciales del sector porcino. Anto la continua proyección de dichas operaciones buscaremos construir entre todos precios de referencia spot y futuros. Esto es Rosport, el mercado que hoy estamos lanzando. Pero permítanme que me extiendo un poco más para comentarles sobre uno de los objetivos estratégicos más importantes implementados por la bolsa en estos últimos años. El desarrollo de una estrategia digital innovadora que consiste en transformar los servicios tradicionales en verdaderas soluciones digitales. Este objetivo está basado en la conformación de un ecosistema digital de soluciones integrales para empresas a través de una plataforma que les permita acceder y disponer de modo muy simple a los diversos servicios que brinda la bolsa y las herramientas provistas por los mercados adheridos. Por ejemplo, de este modo, un cliente o socio podrá acceder al mercado digital porcino, concretar una operación de compra y venta, formalizar la transacción con firma digital, utilizar el botón de pago seguro desarrollado por la bolsa y Argentina Claring y Registro, negociar en el mercado argentino de valores pagares digitales a través del servicio financiaclick de la bolsa, cheques de pago digerido tradicionales o nuevos cheques electrónicos y cheques. Gestionar el traslado a destino mediante la utilización de la plataforma Moving recientemente incorporada por la bolsa, nutrir de materia prima las granjas productoras y brindar cobertura de precios y de tipo de cambio a través de nuestros mercados institucionalizados. como se puede apreciar el ecosistema digital que estamos trabajando se caracteriza por su amplio alcance este no solo abarca productos y servicios de la propia bolsa sino que también se potencia con soluciones ofrecidas por sus mercados adheridos como ser Madbarrofex Argentina Claring Mercado Argentino de Valores y Rosgan invitamos a todas las empresas del sector porcino directivos y funcionarios a sumarse en esta iniciativa con profunda convicción de que el trabajo conjunto y la unión de los sectores permitan diseñar nuevos instrumentos creativos que potencien y estimulen el desarrollo de la economía argentina muchas gracias muchas gracias Hugo muy amable y como complemento de las palabras del presidente y del vicepresidente de la bolsa de comercio le proponemos ahora compartir un video donde se muestra esta plataforma digital y antes de las palabras de las autoridades gubernamentales y de los detalles más técnicos de Rosport te presentamos Rosport la primera plataforma argentina de negociación electrónica de ganado porcino Rosport es un mercado digital creado por la bolsa de comercio de Rosario en el cual vas a poder comprar y vender cerdos con total facilidad y transparencia simplificando los procesos sumando innovación y tecnología al mercado porcino con Rosport además tendrás el registro y respaldo de las transacciones información continua sobre los diferentes precios de referencia del mercado y muchos beneficios más dándole previsibilidad y agilidad a tus negocios Rosport es una plataforma dinámica que está en constante actualización en función a las necesidades y tendencias del mercado porcino convirtiéndose en un verdadero aliado estratégico para tu empresa registrate en rosport.bcr.com.ar y sumate a la evolución y crecimiento del mercado porcino argentino Bueno, muy bien estamos muy contentos porque hay alrededor de 500 personas presenciando lo que es la incorporación de este último eslabón de esta cadena de ecosistema digital al que hacía referencia el doctor Graci vamos a pasar ahora y antes de conocer los detalles técnicos del funcionamiento de la plataforma a las palabras del sector gubernamental que agradecemos especialmente en su acompañamiento y para eso le pedimos al doctor Pablo Japkin intendente de la municipalidad de Rosario de la ciudad de Rosario que nos dirija unas palabras Pablo por favor gracias por acompañarnos Muy buenas tardes gracias Marcelo el señor ministro de agricultura Luis que gusto estimado gobernador Mar Perotti Daniel Tamaña por supuesto Daniel y Hugo gracias por la invitación creo y supongo que lo mismo sentirán el resto de las autoridades que en tiempos como estos no puede haber mejor noticia que distraer un poco de la agenda de los temas cotidianos tan alrededor de la pandemia para pensar en algo nuevo que innova que crea que muestra un camino hacia adelante camino que continúa toda una historia en la creación de mercados abiertos y de mercados transparentes en el sector agropecuario algo que sin duda necesitamos profundizar conozco varias veces desde el inicio la idea del proyecto de Rospork y bueno obviamente la experiencia del Rosgan del Rofex de toda la trayectoria del mercado valores seguramente contribuirá que esto también sea un éxito y nos ponga también como ciudad a la vanguardia y como provincia a la vanguardia de este tipo de mercados digitales la verdad que también quiero agradecerles por arriesgar en este momento tan particular porque lo que necesitamos es esto necesitamos poder también imaginar el camino de reconstrucción de salida de esta situación que nos ha planteado la pandemia y la situación del país y creo que esa salida tiene mucho que ver con tres cosas que están acá con mucha claridad la capacidad de crear la innovación y la capacidad también de asociar en un ecosistema como bien mostraba y transmitirles también el orgullo de que esto suceda en nuestra ciudad con nuestro capital humano con profesionales formados en nuestras distintas universidades que estudian que se preparan que crean que desarrollan también empresas digitales creo y en esto sé que coincidimos con el gobernador que la conectividad lo digital la creatividad en la capacidad de innovación en estas industrias es una de las grandes oportunidades hacia el futuro que tiene la ciudad de Rosario y tiene la provincia de Santa Fe y por qué no la Argentina y bueno creo que esto es un aporte muy concreto a que podamos sentir orgullo en iniciativas como las que hoy surgen así que por supuesto quería estar acompañar felicitarlos y bueno por supuesto poner a disposición todo lo que como municipio podamos aportar en el mejor desarrollo de este mercado y en los próximos emprendimientos que puedan pensar y surgir a partir de este mismo que empezamos hoy muchísimas gracias a todas y todos Al contrario Doctor Hacri muchas gracias a usted por acompañarnos y estar siempre presente le pedimos ahora la palabra al Ministro de Producción Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe el señor Daniel Costamaña Daniel por favor lo escuchamos gracias Un poco poner en contexto en dos conceptos veterinarios o sea que creo que son muy importantes a la hora de definir este sector por un lado el cerdo los porcinos son los mejores convertidores de granos en proteína animal o sea eso no es una cuestión menor a la hora de generar alimentos y fundamentalmente de la calidad de estos alimentos y el otro tema tiene con la rapidez con la cual se dan los ciclos que bueno como nos enseñaron la facultad tres meses tres semanas y tres días lo que dura la gestación de una madre y posteriormente la velocidad con la cual en un marco de eficiencia de productividad y de sanidad se va logrando esto nosotros no tenemos la menor duda que si bien se ha avanzado mucho en la Argentina y en la provincia de Santa Fe en cuanto a la producción porcina avances que se han dado en la eficiencia productiva en la eficiencia sanitaria y en conceptos muy claros que tienen que ver con una incorporación de genética a la altura de los países mejores y más productores del mundo esto tiene que ver luego con lo que cambió en lo que es el magro el magro fue un esquema de comercialización que fue el inicio del cambio del cerdo en pie por la calidad fenotípica de la carne y siempre decíamos que esta transformación del maíz es fundamental y la producción porcina la producción avícola son producciones altamente inclusivas son producciones con una distribución territorial enorme en el país y fundamentalmente en nuestra provincia y además incorporan mucha tecnología incorporan mano de obra y fundamentalmente incorporan valor nosotros en base a eso en base a las 800 granjas prácticamente que tenemos en la provincia alrededor de 70.000 madres es más o menos el 20% de la producción nacional una producción nacional de alrededor de 600.000 toneladas que bueno que tiene un techo todavía muy alto y que sin lugar a dudas uno de los grandes temas es la originación en esto es mucho lo que podemos hacer en forma conjunta articulando articulando con productores con cooperativas y obviamente desde los gobiernos provinciales nacionales yo creo que es un gran desafío y que seguramente que era uno de los puntos débiles el tema de la comercialización lo que se está dando hoy con esto es un avance enorme un avance que tiene que ver con los mercados transparentes que tiene que ver con los mercados futuros con los mercados referentes que tiene que ver con la articulación entre las granjas las industrias y fundamentalmente le genera muchísima previsibilidad al sector previsibilidad necesaria por ser un producto yo diría casi perecedero en cuanto a los costos de producción razón por la cual todo lo que signifique programar y ordenar esto sinceramente es muy importante tenemos un potencial enorme tenemos mercados muy ávidos como son china y rusia tenemos muy buena calidad de cerdos y yo creo que esto convierte a este sector y a todos los actores en un gran desafío felicitar a la bolsa felicitar a los que de algún modo generaron esta posibilidad y este marco sin lugar a duda va a ser un antes y un después como fue el ROFEX como fue el ROSGAN y hoy es el ROSPOR mis más sinceras felicitaciones de corazón yo creo que es importante para el sector y para todo el campo argentino muy amable muchas gracias ministro muy atento queremos ahora darle la bienvenida el agradecimiento por el apoyo y pedirle algunas palabras al ministro de agricultura ganadería y pesca de la nación el ingeniero Luis Basterra bienvenido adelante ingeniero por favor bueno buenas tardes a todas y a todos buenas tardes señor gobernador de la provincia de Santa Fe estimado amigo Omar Perotti también a Pablo Haskin intendente de Rosario con quien hemos compartido la Cámara de Diputados durante un buen tiempo también a Daniel Costamaña responsable del área de producción en la provincia de Santa Fe pero especialmente un reconocimiento y la verdad que un agradecimiento a la Bolsa de Comercio de Rosario en su presidente Daniel Daniel Nassini donde quiero hacer expreso también un reconocimiento al concepto de involucramiento entre lo público y lo privado que lleva adelante la Bolsa hoy estamos ante la presentación de un nuevo instrumento para dar eficiencia al sector productivo para dar transparencia pero lo que en principio quiero rescatar es a la activa al activo involucramiento que tiene como organización civil la Bolsa de Comercio en este corto periodo que llevamos de gestión venimos trabajando hemos desarrollado reuniones para garantizar el movimiento de bienes y de personas relacionadas a la producción agropecuaria y en eso la Bolsa tuvo un involucramiento muy fuerte que finalmente se traduce en la aplicación en el moving que estamos articulando entre la Bolsa de Cereales y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación ayer estábamos viendo también el importante involucramiento en lo que es la definición de los pliegos para la nueva licitación que tendrá que hacerse el año próximo para el mantenimiento de lo que es la navegabilidad del río Paraná y el movimiento de bienes y servicios hoy tenemos la satisfacción de de tener este producto disponible junto como bien decía Pablo toda esta amplia gama de posibilidades que nos da Pablo y Daniel que nos da la Bolsa de Comercio de Rosario particularmente en un momento en que en el día de hoy nuestro presidente se expresó el presidente Alberto Fernández con claridad en la importancia que tiene transformar lo que estamos haciendo hoy que son exportaciones de alimentos para animales en productos para la alimentación humana y el cerdo bien lo decía Daniel con su formación técnica y su ejercicio práctico de su profesión tenemos una una máquina de conversión de granos en proteínas animales que están teniendo una gran oportunidad en el mundo en lo que va del año para este primer semestre se exportó un 40% más de carne de cerdo que el ciclo anterior y nos muestra la importancia que tiene actuar como sociedad de manera coordinada acá no han habido banderías políticas en el enfrentamiento del COVID-19 por el contrario hemos articulado todas las acciones para que no haya una sola actividad productiva que se detenga respetando antes que nada la vida la seguridad de las personas que están involucradas pero también contribuyendo a garantizar que el alimento llegue a la mesa de los argentinos y que a la vez nos permita profundizar el comercio exterior garantizar el ingreso de divisas que tanto necesita nuestra nación en este momento tan agudo como lo marca la situación económica de nuestro país y el tener que enfrentar los compromisos financieros de una tremenda deuda externa que estamos llevando adelante quiero sintetizar en esta pantalla en la que se encuentran presentes funcionarios de las distintas instancias gubernamentales y representantes de la actividad privada lo que necesita la Argentina para ponerse de pie y enfrentar al COVID en un momento pero también llevar adelante todo este potencial que tiene nuestro país para poder tener una Argentina que nos vea a todos unidos sin hambre y con las posibilidades de poder alcanzar el estado de bienestar a partir de nuestro trabajo en la inversión muchísimas gracias es realmente muy gratificante estar involucrado en este tipo de actividades en que marcan que el futuro de progreso está dependiendo exclusivamente de nosotros los argentinos muchas gracias muchas gracias a usted ministro Basterra por sus palabras y por acompañar a la bolsa de comercio Rosario en el día de hoy en el lanzamiento de la plataforma digital Rosport muy atento valoramos su presencia antes de pasar al detalle técnico de la plataforma y para finalizar vamos a convocar al gobernador de la provincia de Santa Fe al contador Omar Perotti ya lo vimos hace un ratito por ahí estamos esperando que se coloque su micrófono según me están avisando les quiero decir que hay 500 personas participando de este Zoom de esta videoconferencia y que cuando empecemos a describir cómo funciona la plataforma van a poder mediante el chat hacernos llegar las preguntas que las vamos a ir acomodando en la medida de lo posible para ir respondiendo las dudas ahora sí creo que está el gobernador Omar Perotti listo para poder conversar con nosotros Omar bienvenido gracias por acompañar a la bolsa de comercio esta tarde lo escuchamos muchas gracias Marcelo muchas gracias a los más de 500 personas que nos están acompañando interesados y deseosos de conocer más de este nuevo mercado señor ministro de agricultura ganadería y pesca de la nación Luis Basterra un gusto verte Luis un gusto que nos estés acompañando en esta iniciativa tan importante para la provincia para Rosario para el país intendente Pablo Japkin un gusto vernos y hablar de otra cosa que no sea del COVID en lo diario señor presidente Daniel Lazzini Hugo Grassi vicepresidente de la bolsa a cada uno de los responsables técnicos en el desarrollo y en la construcción de este nuevo mercado el agradecimiento por permitirnos pasar este momento con ustedes compartir este logro tan valioso no solamente para la bolsa como institución sino para la provincia de Santa Fe y su posibilidad clara de constituirse en un mercado de referencia nacional Luis hablaba claramente del potencial de un mercado que genere participación en transparencia pero fundamentalmente lo que sentimos es que es un mercado que puede incorporarse a a jugadores conocidos a jugadores prestigiados y a jugadores que han ido habiendo abriendo camino y dando la seriedad y la convocatoria necesaria creo que es como un jugador que llega a un equipo donde hay varios que son conocidos y juegan bien seguramente también va a jugar bien con esos jugadores y los necesitamos los necesitamos porque es uno de los sectores en el que más expectativas tenemos de su crecimiento de su potencial como aquí se habló de transformación de granos en proteínas animales y de lo que eso significa no solamente para incrementar los niveles de producción los niveles de industrialización los niveles de incorporación de valor a nuestros granos crecer en ese mercado internacional que solamente nos tiene con un 1% poder participar activamente y con mucho más si tenemos este potencial de producción de granos como muy bien decía Daniel sin duda que tenemos algo que nos está faltando cómo vamos a tener tan poco nivel de mercado internacional cómo vamos a no tener un nivel de exportación muy superior Chile produce el 90% de lo que hacemos nosotros y exporta 10 veces más es decir hay un desarrollo y una fuerte vocación exportadora que es la que tenemos que empezar a transitar y este mercado seguramente nos va a dar esa posibilidad de consolidar más actores en la producción más actores en la industrialización y muchos más actores en el comercio en el comercio exterior pero también es una actividad que nos va a generar arraigo y mano de obra y eso es de alta valoración en estos momentos nos va a canalizar también las posibilidades de inversiones en un momento donde se buscan sectores para invertir y claramente aquí creo que tenemos uno donde Argentina ha mostrado que tiene no solamente el potencial de generar los granos necesarios sino de las granjas que aquí están funcionando de muchas que empezaron de muy pequeñas y hoy son realidades concretas en el mercado externo allí es donde pondremos todo el apoyo todo el acompañamiento como provincia porque fundamentalmente entendemos que es con la producción que es con la transformación y la incorporación de valor agregado de todas nuestras materias primas donde vamos a hacer un aporte concreto a las divisas donde vamos a tener realmente la posibilidad de marcar una presencia internacional como país y nosotros sumamos a estos mercados con la tecnología toda la vocación exportadora que nuestros puertos que nuestra hidrovía puede estar haciendo llegar hacia el mundo es decir afianzar aún más nuestra vocación exportadora nuestra producción agrícola pero de valor agregado posterior y fundamentalmente el aprovechar esta infraestructura de los que los santafesinos nos sentimos parte importante y activa para consolidar lo que hoy ha sido un volumen de exportaciones agropecuarias en plena pandemia funcionando a pleno no solamente la llegada de los camiones sino también la salida de los barcos en un momento de los que históricamente nos muestran con el menor nivel de agua hay que buscar 60 años atrás en el Paraná para ver niveles tan bajos y a pesar de eso un hecho trascendente como es la hidrovía una de las acciones de repercusión y de impacto más federal en los últimos 20 años de la historia argentina nos han posibilitado sacar la producción de aquí tenemos presidente seguramente toda la confianza en que este nuevo mercado de la institución que usted preside va a marcar un camino exitoso y va a marcar seguramente un antes y un después en esta etapa que queremos con muchas más granjas con muchos más productores con muchos más niveles de producción y de exportación para la Argentina felicitaciones a los que tuvieron la idea felicitaciones presidente felicitaciones Hugo y todo el equipo de profesionales y técnicos de la bolsa y estaremos para acompañar este esfuerzo muchísimas gracias y felicitaciones Gobernador Perotti muchas gracias por acompañarnos y por sus palabras para la bolsa de comercio es muy importante contar con los tres niveles de gobierno presentes en el día del lanzamiento de un mercado más y en este caso aprovechando las nuevas tecnologías así que muchas gracias a todos los participantes en virtud de la cargada agenda que tienen nosotros los liberamos por supuesto se pueden se pueden quedar vamos a pasar a cuestiones más técnicas pero de nuevo agradecerles mucho que nos hayan acompañado que nos hayan presentado sus palabras así que muy amables a todos gracias como queda dicho ahora vamos a pasar a la parte técnica están también aquí en los estudios de BCR News que es la plataforma digital de noticias de la bolsa de comercio de Rosario Diego Viruega que es director de innovación y tecnología de la bolsa de comercio y Damián Cabrera que es el responsable comercial de Rosport ya están aquí a mi lado y nos van a empezar a contar cuestiones más de detalle cuestiones más técnicas Damián Diego adelante por favor buenas tardes a todos antes que nada les quiero agradecer por hacerse presente y acompañarnos con el lanzamiento del primer mercado digital porcino en Argentina para iniciar les quiero compartir una imagen de nuestra página web www.rosport.bsr.com.ar aquí podrán encontrar toda la información referente a nuestro mercado digital como son características beneficios tutoriales para darse de alta como también cómo operar en la plataforma entre otras cosas cuáles son las características de este mercado es una plataforma 100% digital trazable y seguro se pueden realizar tanto ofertas de compra como de ventas como también realizar ofertas de manera inmediata como también a futura dando una mayor certidumbre al mercado también nos brinda la posibilidad de negociar en función de parámetros como es cantidad precio modalidades y formas de pago entre otras cuestiones y también la posibilidad de realizar negocios cargando atributos de calidad como es porcentaje magro milímetro de grasa dorsal rendimiento y peso de esta manera podemos conseguir mejores precios en el mercado por otro lado nos brinda la posibilidad de realizar ofertas dirigidas al mercado abiertamente donde todos los usuarios pueden donde todos los usuarios pueden ver estas operaciones o hacerlas de manera dirigida solamente a aquellas empresas donde le queremos hacer llegar la oferta de esta manera reservamos la confidencialidad de las empresas con respecto a los beneficios bueno a partir de estas características podemos obtener precios de referencias que sean transparentes y representativos aquí todos los usuarios forman parte de la formación de estos precios una ventaja que nos brinda esta plataforma es el pago seguro es una modalidad donde el comprador anticipa los fondos antes de que el vendedor haga entrega de la tropa de esta manera se disminuyen muchísimo los riesgos en una operación un gran beneficio es el tribunal de arbitraje para la resolución de conflictos este tribunal estará formado por diferentes referentes del sector porcino nacional representantes tanto de la producción como también de la industria nos posibilita negociar de empresa a empresa como también una una gestión simple ya que desde cualquier punto del país con conexión a internet mediante una tablet una computadora o un teléfono podemos realizar operaciones en Rossport no quiero dejar de mencionar que esta es una primera versión que está en constante evolución en función de las necesidades y tendencias del mercado porcino con lo cual se irá ajustando a medida que este mercado así lo requiera para continuar les comparto ahora un pequeño video de una operatoria en Rossport ahora veremos una operatoria en el mercado digital porcino Rossport el vendedor crea la oferta ingresa a mercado crear oferta de venta y establece aquellos datos generales de la oferta que desea disponibilizar en el mercado digital semana de entrega cantidad de animales precio categoría en este caso capones la fecha de publicación y el método de resolución de conflictos donde se puede optar por el tribunal arbitral o la justicia ordinaria en este caso decide que va a utilizar el servicio de pago seguro donde el porcentaje de pago seguro es del 70% y la fecha de transferencia será de 48 horas antes establece el peso de la faena y atributos de calidad como porcentaje magro y rendimiento y detalla que atributos serán negociables y cuáles no una vez disponible la oferta de venta el comprador la encontrará en mercado si es de su interés pero desea negociarla antes de concretar la operación selecciona negociar y establece por ejemplo que desea que el pago seguro inicial sea de un 60% y reduce la cantidad de animales a los que efectivamente estará necesitando esa semana el vendedor recibirá en su panel de negociaciones una notificación donde encontrará su oferta negociada por el comprador pendiente de su respuesta si está de acuerdo con aquellos parámetros que la contraparte le ha modificado en este caso el porcentaje de pago seguro y la cantidad de animales la acepta así queda concretada la operación y ambas partes podrán ver un comprobante con los datos de la misma el comprobante se descarga en formato pdf y en este están los datos relativos a las empresas intervinientes a los usuarios de estas empresas que intervinieron y la información concreta del ganado negociado cerca de la fecha de entrega el comprador transfiere el 60% del monto de la operación a Ross Pork lo notifica y ambas partes podrán visualizar en el panel operaciones la confirmación de dicha transferencia inicial esto le da la tranquilidad al vendedor para hacer el envío sabiendo que el pago seguro está depositado días después cuando efectivamente recibe los animales en su establecimiento deberá informarlo en Ross Pork hasta que el comprador no realiza esta acción el dinero del pago seguro transferido no será acreditado en la cuenta bancaria del vendedor una vez que el comprador realiza la liquidación final se transfiere el saldo restante concluyéndose así la operación bajo la modalidad de pago seguro comprar y vender ganado porcino nunca fue tan simple y seguro registrate en Ross Pork y comenzá a operar hoy mismo Ross Pork mercado digital porcino un mercado de la bolsa de comercio de Rosario para continuar con la presentación la idea es un poco contar el camino recorrido para llegar a lo que es el lanzamiento de la plataforma en ese sentido queríamos contarle lo que fue la ejecución del proyecto el proyecto fue ejecutado de manera ágil cuando hablamos de metodologías ágiles nos referimos a que son metodologías iterativas que nos permiten ir evolucionando y testeando con el mercado en todo momento la receptividad de lo que uno va construyendo en ese sentido pudimos hacer un prototipo que empezamos a validar con muchas de las instituciones que comentaba Marcelo al principio de la presentación una vez que tuvimos ese prototipo pasamos a una próxima etapa que es lo que la industria se conoce como piloto que son las pruebas friend and family donde empezamos a hacer pruebas con compradores y vendedores de la industria para de vuelta escuchar sus opiniones ver realmente que tan madura veían la plataforma y seguir evolucionando y en esa iteración es que llegamos a lo que es la primera versión del producto con un grado de madurez que a nosotros nos deja bastante satisfechos para el día de hoy estar largando la implementación siguiendo con el proyecto y hablando de la tecnología por ahí sin ser técnicos pero sí contarles que es una tecnología abierta en la industria hablamos de apificada apificado significa que tiene interfaces que permiten que estos ecosistemas digitales que mencionaba Hugo también se puedan conectar entre sí un caso de ejemplo es el pago seguro el pago seguro por medio de la solución pago ok de Argentina Clearing es una integración que tenemos resuelta de esta forma luego lo que tenemos es tecnología web y responsiva y mobile para que cualquier usuario pueda interactuar con el mercado desde el lugar que quiera y desde la forma en que él lo decida y es que en ese sentido estuvimos trabajando mucho en lo que se denomina la experiencia del usuario y tratando de hacer que esta experiencia dentro de la plataforma sea lo más amigable y también lo más simple posible estamos convencidos que hoy en día en el mundo digital menos es más y nos concentramos mucho en eso y por último recordarle que toda esta infraestructura está ajusteada y funcionando dentro de los data centers de la bolsa de comercio de Rosario donde nosotros velamos por todos los parámetros de confidencialidad y uso de la información en lo que tiene que ver con el equipo la verdad que estamos muy contentos también porque fue una experiencia de una célula multidisciplinaria que armamos entre gente de la dirección de estudios económicos y de información de la bolsa proveyendo información del mercado gente del área de servicios digitales gente propiamente dicha de lo que es el área de tecnología innovación prensa en definitiva un equipo multidisciplinario que funcionó prácticamente como si fuera un equipo emprendedor dentro de la bolsa constituido por 18 profesionales los veo acá está Cecilia Carletti y Brian Pentorari siguiendo la plataforma en vivo la web y si ustedes están entrando ¿qué van haciendo? así que en nombre de ellos mis felicitaciones a todo el equipo en un sentido muy amplio esto representó muchísimo más que 5.000 horas de trabajo netas y cuantificables en la construcción de la plataforma y nueve meses por último y como para contarles por qué decimos que el mercado sale con cierta madurez más allá de que como decía Damián es una plataforma en constante evolución y estamos permanentemente escuchando para seguir creciendo fue porque hicimos un piloto en ese piloto participaron 25 actores representados por nueve compradores y 16 vendedores que a lo largo de un mes constituyeron 18 ofertas las mismas fueron interactuando 93 iteraciones en compra rechazos recotizaciones y todo lo que tiene que ver con las vías de comunicación dentro del mercado digital y finalmente llegamos a 35 operaciones concretadas dentro de lo que fue esa prueba piloto como para no quedarnos con solo números de la prueba piloto es que también hicimos una encuesta más cualitativa no tan cuantitativa en términos de números y dentro de las preguntas acá pusimos las tres más representativas para nosotros pero básicamente la uno fue ¿cómo calificarían la usabilidad de la plataforma? y fuimos calificados por los 25 actores con 4 estrellas sobre 5 sobre la pregunta de cómo se sintieron porque otra cosa que nosotros pensamos mucho es que la tecnología sola o per se no resuelve nada la tecnología tiene que ser aplicada y acompañada con un servicio entonces esta pregunta tenía que ver con el nivel de acompañamiento y soporte que recibieron y también fuimos clasificados muy bien para nuestras expectativas y frente a la última pregunta de la encuesta que era si utilizaría la plataforma y la recomendaría el 100% contestó que sí con lo cual estos son los parámetros que hoy nos llegaron a convencer de alguna manera en que estamos listos para alargar esta es un poco la presentación así que muchísimas gracias Diego muy bien muy bien felicitaciones como parte del equipo este grande que han mostrado yo tengo acá preguntas que ha mandado el público pude acomodar algunas son parecidas pero bueno probablemente y pedimos disculpas alguna quede sin sin contestar vamos a presentar algunas por lo menos a ver Diego empiezo con vos ¿qué tipo de soporte tienen previsto para los usuarios de la herramienta? ok estaba pensando un poco creo que el guión nuestro terminamos con la placa de soporte donde vamos a estar mostrando todos los canales de soporte ahora al final del lanzamiento pero básicamente tenemos un área que denominamos servicios digitales es el área que tiene como principal objetivo sostener todo el ecosistema digital que mencionaba Hugo en su presentación ese área de servicios digitales tiene un 0800 tiene una dirección de correo y está enfocada a darle soporte a estas soluciones con lo cual ahora al final de la presentación van a ver toda la información y es de ya que estamos a disposición para acompañarlos desde lo que es el registro en el mercado a sus primeras operaciones y como dijimos siempre escuchando de nuestros clientes y del mercado cómo evolucionan bien hay varias preguntas alrededor de pago seguro una de ellas dice por ejemplo en qué consiste la operación mediante pago seguro bien ese es uno de los grandes beneficios que creemos nosotros que tiene Arroz Pork básicamente cuento brevemente en qué consiste la operatoria es una modalidad donde el comprador adelanta un porcentaje del monto total de una operación previo a que el vendedor haga entrega de la de la mercadería en destino para ello ese porcentaje se negocia en la plataforma y Rosport disponibiliza una cuenta y después lo que ocurre es que el vendedor tiene la oportunidad en el momento de la recepción de la mercadería estar esperando que el comprador acepte las condiciones en el momento que se hace la aceptación de la operación automáticamente se transfieren los fondos y creemos que es una herramienta que va a brindarle al mercado las posibilidades de disminuir el riesgo crediticio y contar con barreras de adopción más rápidas Muy bien Diego muy bien Damián bueno queremos agradecer al gobernador Perotti al ministro Basterra que permanecen en el Zoom en esta reunión escuchando las explicaciones técnicas que están dando tanto Diego como Damián hay muchas preguntas alrededor del costo del servicio Bien si te parece Diego la contesto el servicio es el registro es totalmente gratuito con lo cual invitamos a todas las empresas que se puedan registrar las operaciones tendrán una comisión por cada una de las partes de un 0,25% no obstante estas comisiones estarán bonificadas durante todo lo que queda de este año Bien tengo una pregunta que me parece interesante muy interesante que dice ¿Qué garantías tengo en el cumplimiento de las condiciones pactadas? Bien no hay una garantía central de cumplimiento del contrato no obstante Rospor ofrece la modalidad pago seguro reduciendo los riesgos que pueden ocurrir en una operación como también se valida la identidad de cada usuario que se registra en la plataforma en esa validación se le solicita a cada usuario el Renspa y el Ruka correspondiente a su rol dentro del mercado como también esté inscripto en AFIP como corresponde y la firma electrónica de cada usuario de esta manera verificamos que cada usuario sea quien dice ser Diego si ahí dejame que agrego algo más como todo mercado digital vamos a ir construyendo indicadores también de reputación los mercados digitales suelen tener esos indicadores de clasificación de los usuarios que tienen que ver con la cantidad de operaciones que han hecho la satisfacción por parte de la contraparte y demás entonces vamos a ir construyendo indicadores que aseguren de alguna manera con mucha más certeza la reputación de los actores dentro del mercado bien le agradecemos también al ministro Costamaña que sigue presente en esta presentación una pregunta más qué ocurre si hay diferencias entre las partes en una operación al igual que los mercados digitales y los mercados físicos de la bolsa todos nuestros mercados están apoyados por un tribunal de arbitraje ese tribunal de arbitraje de alguna manera está orientado a lo que es la resolución de conflictos dentro de la plataforma uno cuando hace una oferta indica si quiere estar respaldado por la justicia ordinaria o por el tribunal de arbitraje en ese sentido al hacerlo mediante el tribunal de arbitraje cuenta con seis árbitros que tienen muchísima trayectoria en la industria y de alguna manera una opción alternativa a la resolución por gente especialista y con mucha trayectoria en el mercado Muy bien Diego Damián muchas gracias nosotros volvemos a agradecer a las autoridades presentes al gobernador Perotti al ministro de la provincia Costa Maya al ministro de la nación Pasterra antes de finalizar queremos en nombre de la bolsa de comercio de Rosario agradecer también la presencia de las firmas que ya forman parte de la comunidad Rosport por supuesto también a todos los presentes alrededor de 500 personas bueno las empresas que forman parte de la comunidad de Arroz Porc son Paladini Alimentaria La Pompeya Campo Austral La Pea Montesa Cabaña Argentina Alimentos Magros Cañoli Rafaela Alimentos Frigorífico Regional San Antonio de Areco Tuto Porquis Distribuidora Alfer Carnes del Interior Cardecar Panoa Pacuca Iso Win AGD Los Odewire Gaxa Tierra Greda Vidra AgroPork Integración Porcina ACA Estancia Santa Ede Agropecuaria Siafa Larce La Payana 100% Tocino Bralu Crossal Establecimiento El Encuentro Granja Don Darío Don José Antonio Los Cinco Haces Valentín D'Alonso Manantial De Ilusiones La Arisca Calcim Porcinos Argentinos Pehuapork Terravel El Goyo Granja Real y Fabio Ferrero Recordamos que el mercado estará abierto desde mañana mismo y ya cuenta con 15 compradores y 40 vendedores inscriptos nosotros volvemos a agradecerle a todos ustedes los participantes estas 500 personas que han presenciado este momento histórico del lanzamiento de esta plataforma digital Rossport agradecerle a todas las autoridades presentes y dejarles aquí una placa a continuación la placa de contacto de Damián contacto para mesa de ayuda ante cualquier inquietud o necesidad muchas gracias que pasen buenas tardes gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.